Cuando fui al cerro, vi a un conejo de largas orejas y cola de algodón. Salta, corre rápido el conejo, salta, corre, parece un gran campeón. Salta, salta muy alto conejo, corre, corre rápido y muy lejos. Cuando fui al cerro, vi a un conejo de largas orejas y cola de algodón. Salta, corre rápido el conejo, salta, corre, parece un gran campeón. Salta, salta muy alto conejo, corre, corre rápido y muy lejos. Salta, salta muy alto conejo, corre, corre rápido y muy lejos. Cuando fui al cerro, vi a un conejo. Salta, corre rápido el conejo, salta, corre, parece un gran campeón. Salta, salta muy alto conejo, corre, corre rápido y muy lejos. Salta, salta muy alto conejo, corre, corre, corre rápido y muy lejos.